Mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Yo no dormía mamá por el desierto Ahora me acuesto en su vez y me cojo el sueño Porque yo vivo, ay cómo se vive Porque yo vivo, ay cómo se vive Ay cómo la sabe, ay volando los tres Ay cómo la sabe, ay volando los tres Ay mamá, ay mamá, ay mamá, ay mamá Tengo complejo mamá, de zumbado Tengo complejo, ay mamá, de zumbado Que pase el tiempo su vez, de flor en flor Que pase el tiempo su vez, de flor en flor Y es que yo vivo como la beca Y es que yo vivo como la beca